Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro, frente a frente Extraña sensación, buscar adentro En libertad sentirme, frente al espejo Lloran mis miedos Llevo de sentirme solo, teniéndote Llevo a no sentir tus manos, sobre mi piel Llevo a no saber que piensas, si te hago falta Ganas de tirar mi ego por la ventana Y me pregunto, que hago aquí, sin ti Manuel Reza Esto de mostrarle frente al mundo A cara limpia No sé si es justo Se dice que el amor puede ser ciego En libertad sentirme, frente al espejo Lloran mis miedos Llevo de sentirme solo, teniéndote Llevo a no sentir tus manos, sobre mi piel Llevo a no saber que piensas, si te hago falta Ganas de tirar mi ego por la ventana Y me pregunto, que hago aquí, sin ti Música 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 Música